queridos amigos bienvenidos al canal el día de hoy les traigo una receta que es sencilla pero no deja de ser deliciosa y son unos exquisitos panes con pollo aquí tengo aproximadamente dos litros de agua y le agregué una cucharita de consomé de pollo y una cucharita de consomé de res entonces aquí tengo mis dos pechugas y las vamos a poner a cocer entonces a mí me encanta que el pollo esté bien cocido entonces cuando haya pasado el tiempo yo les diré más o menos cuánto cuánto se llevó para que ese proceso se completara entonces la idea es tener el pollo cocido para prepararlo y así tener los panes y crear un caldito de pollo entonces cuando llegue el momento les muestro cuál es el siguiente paso pasaron aproximadamente 40 minutos va a depender de la estufa y cuánto cozamos el pollo yo sí como les dije lo quiero bien cocido aquí está solo estoy haciendo tiempo que se enfríe un poco para desmenuzar y pues aquí tengo mi caldito de pollo ya está listo entonces como les digo son 40 minutos entonces espero que se enfríe desmenuzó y les muestro el siguiente paso fíjense que tenía una pechuga ya cocida entonces le agregué entonces me salieron tres tres pechugas desmenuzadas entonces agregué un chile pimiento rojo mediano picadito 12 dos ramitas de apio picadito también como 5 cucharadas de de mayonesa sal consomé de pollo y pimienta esto es al gusto por eso no voy a dar cantidades yo creo que dependiendo pues tendré que agregar un poco más de de esto pero no estoy seguro por lo pronto esos son los ingredientes con los que voy a terminar este delicioso plato voy a mezclar y les muestro lo que sigue este es el resultado está muy delicioso no tuve que agregar más todos los las especias que le dieron sabor él está perfecto estos son los panes con los que vamos a acompañar este aquí en guatemala estos panes se llaman pirujos hay de diferentes tamaños desconozco porque se llaman pirujos realmente aquí los estamos calentando nosotros los hemos comido con colocamos unas hojas de lechuga y el pollo pero no me di cuenta y no tengo lechuga entonces lo vamos a comer solo así así que si ustedes quisieran acompañarlo pues les recomiendo que prueben con con lechuga entonces está una noche esta es una noche fría entonces con el caldito de pollo y cafecito caliente pues hacen una buena compañía entonces ese es el platillo que les presento fácil y quitando la mayonesa podría decir que sería un plato casi saludable quitando la mayonesa pero de vez en cuando hay que probar algunas cositas de ese tipo mayonesa y todo ese tipo de cosas entonces gracias por acompañarme que dios todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si él lo permite les traigo nuevo contenido más adelante amigos hasta luego